Saúl Méndez Gutiérrez, de 44 años, y Juan Augusto Herrera Pérez, de 22, murieron este miércoles cuando el camión en el que viajaban chocó contra un poste del tendido eléctrico en el kilómetro 80 de la ruta al suroccidente en Siquínala, Escuintla. En el percance resultó herido Gregorio Hernández Zurdo, de 50 años, quien fue trasladado en estado delicado a un hospital. Autoridades informaron que otro camión que circulaba en sentido contrario sacó de la ruta al automotor, lo que originó la colisión.